Hay un grupo grande de productoras y productores de yírgolas que todos los años hacemos compra comunitaria del micelio a un laboratorio de Neuquén. Entonces ya llegó todo el micelio hace dos o tres semanitas y ya en muchas chacras se va haciendo este proceso. En el caso nuestro, que es la granja agroecológica y biodinámica, el Nido, nosotros tenemos muchos álamos y en esto también contar un poquito, porque cuando uno dice que corta árboles y ahí por ahí hay un montón de gente que le hace como ruido el que se cortan árboles. En el caso nuestro, primero tener claro que el álamo no es una planta autóctona de la zona, que fue implantada e incluso en las chacras de Lidebi en demasía, porque si bien las cortinas de álamo son necesarias, hay un exceso. O sea, se pusieron por demás los que diagramaron las chacras. Y en el caso particular nuestro, reemplazamos cada álamo que cortamos por plantas autóctonas, árboles autóctonos. Incluso tenemos todo un cuadro silvopastoril, donde hay cientos de árboles que plantamos hace tres años. Entonces, quizá cortamos cuatro o cinco por año para las chírgolas, pero plantamos 50. Granja El Nido, en el camino 6-1, parcela a 4. Se pueden comunicar por WhatsApp, le podemos mandar la ubicación. Igual es muy fácil de llegar. Así que, bueno, les esperamos. Hay un horario de mañana, de 10 a 13, otro de tarde, de 15 a 18. Pero pueden ir en el horario que quieran, el rato que puedan, acercarse. Las chírgolas son muy hermosas. Es todo un camino de un alimento muy, pero muy rico. Muy importante para una alimentación saludable.